La presidencia por el Frente Amplio, José Mujica, dijo que los Kirchner pertenecen a la izquierda, y cito textualmente, a una izquierda que, mamá mía, una patota, y aseguró que en Argentina la institucionalidad no vale un carajo, dijo textualmente. Las expresiones aparecieron en el libro Coloquios, del periodista Alfredo García, y generaron, bueno, rispideces a nivel local e internacional. Las polémicas declaraciones de Mujica aparecen en el libro publicado este mes, Pepe Coloquios, del periodista Alfredo García, donde en la página 131 que corresponde al Coloquio 7, en la parte de la previa, se refiere a varios aspectos de Argentina. Mujica comienza refiriéndose al justicialismo y al radicalismo. Los radicales, tengo la impresión que son tipos muy buenos, pero son unos naos, porque los peronistas, si no ganan ellos, le hacen la vida imposible, sostiene el candidato del Frente Amplio. Luego señala que el aparato justicialista es una aplanadora. Es un sistema territorial que tienen, son señores feudales los tipos. Si no tenés esos tipos, estás perdido. Son el poder dentro de la Argentina, precisó. En el marco de ese razonamiento, Mujica señala luego que Argentina es un misterio. Desde el punto de vista político, es un misterio. Porque además, los Kirchner son de izquierda. Es indudable que son de izquierda. Pero una izquierda que, mamá mía, una patota, puntualiza. Agrega que Menem también era peronista, de derecha y mafioso, ladrón, yo que sé. ¿Cómo separas el bueno del malo? Se preguntó. En el libro, el periodista apunta que además manejan el recurso del poder de una manera a lo que Mujica complementa. Ah, si estás conmigo o estás contra mí, chao. Y la institucionalidad es todo relativo. Jueces, fiscales, todo es relativo, señala Mujica. El periodista replica. Pareciera que dista mucho de ser una democracia real. A lo que Mujica agrega, no llegó al nivel de democracia representativa. No llegó. La institucionalidad no vale un carajo. Concluye. Y también en el libro Coloquios, Mujica habló de su concepción del socialismo y de la situación en Cuba. Mujica se definió en el libro Pepe Coloquios como socialista y destacó que cree en el socialismo como una necesidad de sobrevivencia de la humanidad, aunque no por medio de la imposición del Estado. Asegura que le dijo a Hugo Chávez, mira que vos no construís ningún socialismo con esto. Lo que va a quedar a favor de Venezuela es que van a tener mejor casa, van a comer más y van a hacer una reforma decente. Pero por este camino no creas ningún socialismo. En el libro Mujica le dice al autor que es partidario de un socialismo autogestionario, donde los trabajadores sean capaces de administrar y gestionar sus propias empresas. Y mencionó la experiencia de Envidrio, Escristalerías del Uruguay. La veo como un motor, esto lo estoy discutiendo con la gente de la central, con los voltes. Su idea es crear un instituto para formar trabajadores en la gestión de empresas. Siempre y cuando, dice Mujica, no se pasen para el capitalismo. En otro pasaje del libro, Mujica habla de la situación de Cuba. Dijo textualmente, se cae a pedazos, se cae de vejez. Criticó a la prensa oficialista cubana. Vamos a dejarnos de joder, dice Mujica. Hay que tener frescura de reconocer las cosas que son grandes. Un margen de competencia es sano. Dijo que la prensa cubana no se puede leer, es irresistible, afirmó el candidato. No se puede leer por aburrimiento. Sin embargo, Mujica aclaró que no expresará sus críticas a Cuba durante los actos preelectorales. Lo que yo digo, levanto, es lo que dice el pueblo argentino, al que lo quiera escuchar por todas partes. El pueblo argentino dice que ellos serían Canadá. Que la culpa de que no sean Canadá, la tiene el sistema político. El que lo quiera escuchar lo va a escuchar por acá o por allá. Eso es común y corriente. Eso no cambia... Pero fíjese que paradojal, hace 15 días me decían que era que cagüete los pines. Ahora poco menos que vamos a romper relaciones. Apareció en Buenos Aires una pegatina misteriosa que no se sabe quién la hizo. Bueno, yo lo que tengo que decir, en la Argentina, así, en general, más allá del lío de Bonia, agradecimiento. Por la cantidad de uruguayos que se ganan la vida allá. Y las opiniones de lo que es el sistema político argentino, lo que he dicho, los comentarios que recibo de la gente. Y es consciente que los medios lo hayan comparado con los bichos de Jorge Valle y que, bueno, toda la oposición... Pero estamos en campaña electoral. Usted le tiene que poner el cofi y el lío arriba. Hace 10 días me... Poco menos iba a entregar la República Uruguaya al destino de los gentes. No, no, no. Se van para las puntas. Ni tan tan, ni tan tan. Mira, pero los fragmentos que salen hoy en busca que usted dice que me lo reflejan lo que usted quería decir. Yo no sé lo que dije. No, no, no. Yo no, pero no sé lo que dice el libro. No lo leí. Le estoy diciendo lo que leí. ¿Usted acuerda esa entrevista? No, son entrevistas. Yo tengo 40 entrevistas. Hay que decir, si usted me pregunta dentro de dos meses, ¿se acuerdan? No. Pero, pero, generalmente, lo que puedo haber dicho es eso. No, reflejar lo que dice el ciudadano argentino, este, infinito con lo que he hablado. ¿Y qué opinan bien esto del peronismo? Es una cosa, un sentimiento. Creo que no es una ideología, creo que es un sentimiento. Es que acá es más fácil. ¿Usted cree que el peronismo, los kirchner son patroteros? En vez de decir que dijo, que no dijo, que el libro, que habló, que no habló, piensa que son patroteros. No, no, yo no tengo elementos para decir que los kirchner son patroteros. No tengo duda que son peronistas. ¿Y los peronistas sí son patroteros? Ahí es un sentimiento. Eso está entrecomillado en lo que levanta el Gimane. Bueno, yo no sé, no, no, no me puedo poner a hacer hipótesis sobre lo que escribió el tipo, sobre lo que digo, la opinión genérica. Y si no, ustedes hablen con los argentinos y a ver qué le dicen. ¿Lo dijo o no dijo que son patroteros? No, yo no he dicho que los argentinos son patroteros. No he dicho muy de eso. No, no, no lo tengo registrado. ¿Y que menes delincuentes? Eso no me extraña que lo haya dicho. Eso no me extraña que lo haya dicho. Pero no... ¿Y que los radicales son nuevos? Y los radicales son muy buenos. No me extraña que lo haya dicho. Pero no... Nuevo. Bueno. Bueno, porque si usted saca una cosa de contexto, ya la mató. ¿Y qué opinión tiene esto de Cuba? ¿No podemos galletitos? ¿Se puede un poquito? No sé. ¿Se puede galletitos? No sé si tiene sentido. Que haya conversado o algo de eso. ¿Y qué opinión tiene sentido? No tengo ninguna... referencia de que haya hablado en algún momento de eso. Según el semanario que levantó el libro, dice que usted dijo que se cae a pedazos de vejez. Ah, de vejez, sí. Sí, tiene un montón de años. Eso no me extraña, pero pa... Papá, si uno tiene 82, el otro 85, el otro no se va a caer de a pedazos. Ahora, si usted saca eso de contexto, es... Muchas gracias. El... ... Gracias.